Un bálsamo de coco derretido, multiusos, 100% orgánico, hidratante y además suavizante. Los beneficios infinitos del aceite de coco para tu piel son bien conocidos por todos nosotros, pero no por ello vamos a menospreciar a Coconut Mel. ¿Qué lo hace realmente por eso tan especial? Pues es sólido a temperatura ambiente pero se derrite al tocarlo, se desliza por tu piel sin esfuerzo, es de acción rápida tanto en tu piel como en tu cabello. ¿Cuándo debemos utilizar Coconut Mel? ¿Realmente para qué queremos un Coconut Mel en nuestra vida? Para suavizar nuestras líneas finas, para iluminar el rostro sin brillos extras, para aliviar la sequedad tanto del cabello como de la piel, sobre todo en aquellas zonas donde la sequedad es máxima como por ejemplo los codos o la zona de los talones, para suavizar los labios y las cutículas y también es ideal como iluminador para tus pómulos. También para eliminar el maquillaje, sobre todo si sufres de ojos que son sensibles o realmente tienes muchísimas alergias y no encuentras tu limpiador desmaquillante habitual. También lo podemos utilizar como tratamiento nocturno, intensivo sobre todo para reparar tu cabello, pero lo puedes reparar tanto de medios a puntas como en el cuero cabelludo, en aquella caspa que seca pues que vamos dejando aquellas bolitas blancas que se nos ven aquí en la ropa, pues para ayudar en este problema y darnos una buena solución podemos utilizar Coconut Mel en el cuero cabelludo y lo dejamos reposar toda la noche, pero sobre todo no te olvides de enjuagarlo a la mañana siguiente. Para una doble limpieza utilizaremos Coconut Mel seguido de Face Wash que es una combinación que devolverá la belleza natural a tu piel. Ya ves, un producto dinamita para tu piel. Dale al coco como toda la vida se había hecho.